Hola amigos, bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Engin Akyurek. La gran sorpresa de Engin Akyurek, su estado civil ahora es diferente. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Engin Akyurek, uno de los nombres atractivos y éxitosos del mundo del cine y la televisión turcos, dio una gran sorpresa a sus fans. Akyurek, conocido por su estilo de vida tranquilo y calmado, actualizó su estado civil con el comunicado que hizo en su cuenta de redes sociales. Esta sorprendente noticia se convirtió rápidamente en un tema candente y despertó un gran interés. Aquí está la actualización del estado civil de Engin Akyurek que sorprendió a sus seguidores y los detalles de este desarrollo. Engin Akyurek sorprendió a sus fans con la declaración que hizo en su cuenta de redes sociales. El famoso actor anunció que actualizó su estado civil diciendo, he entrado en una nueva era en mi vida y quiero compartir esta felicidad contigo. Esta declaración recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Poco después de la declaración de Akyurek, se reveló que el famoso actor se casó en secreto. Según información recibida de su círculo cercano, Akyurek y su esposa oficializaron su matrimonio en una sencilla ceremonia alejada de las miradas de los medios. Esta boda secreta despertó una gran curiosidad entre los fans. Se supo que Engin Akyurek y su esposa se casaron en una ceremonia modesta, sencilla y significativa. Este día especial, al que asistieron amigos cercanos y familiares, se mantuvo alejado de los medios de comunicación por deseo de la pareja. Se afirma que hubo momentos emotivos durante la ceremonia y en sus ojos se pudo ver la felicidad de la pareja. La identidad de la esposa de Engin Akyurek también fue motivo de curiosidad. El famoso actor prefirió mantener en secreto la identidad de su esposa y afirmó que quería proteger su vida privada. Esto aumentó aún más la curiosidad de los fans. Sin embargo, Akyurek explicó que su esposa no es miembro de la comunidad artística y vive una vida sencilla. La actualización del estado civil de Engin Akyurek fue recibida con gran entusiasmo por sus fans. En los comentarios realizados en las redes sociales, los fanáticos expresaron sus deseos de felicidad al famoso actor. Comentarios como, que siempre seas feliz, y, te deseamos paz y felicidad en tu nueva vida, fueron sólo algunos de los mensajes de apoyo recibidos en la publicación de Akyurek. La noticia del matrimonio de Akyurek tuvo un gran impacto entre sus colegas. Muchos nombres famosos felicitaron al famoso actor en las redes sociales. Especialmente los amigos actores de Akyurek, con quienes trabajó, celebraron esta feliz noticia y compartieron la felicidad de la nueva pareja. Engin Akyurek también compartió sus planes futuros con respecto a su vida matrimonial. El famoso actor expresó sus pensamientos sobre su vida matrimonial diciendo, He abierto una nueva página en mi vida y planeo vivir una vida pacífica y feliz con mi familia en este nuevo periodo. Akyurek afirmó que continuará su carrera al mismo ritmo. Los medios siguieron de cerca la actualización del estado civil de Akyurek. Muchos programas de revistas y sitios de noticias cubrieron ampliamente la noticia del matrimonio del famoso actor. Esta intensa atención de los medios reveló una vez más la popularidad de Akyurek. Engin Akyurek afirmó que, como siempre, prefiere vivir una vida tranquila y tranquila en su vida matrimonial. El famoso actor dijo, queremos vivir una vida tranquila y apartada con mi esposa y pidió comprensión a los medios y a sus fans. Akyurek agradeció a sus fans con sus publicaciones en las redes sociales. El famoso actor expresó su gratitud a sus fans diciendo, nos gustaría agradecer a todos los que estuvieron con nosotros y nos apoyaron en este feliz día. Su amor y apoyo es muy valioso para nosotros. Después de la noticia de su matrimonio, surgió la curiosidad de saber cómo Engin Akyurek continuaría su carrera. El famoso actor compartió sus planes para su vida empresarial y dijo, continuaré mi carrera al mismo ritmo. Seguiré estando frente a mis fans con nuevos proyectos. Los proyectos en los que participará Akyurek después de casarse también despiertan una gran curiosidad. El famoso actor dio buenas noticias a sus fans diciendo, estaré frente a la audiencia con proyectos muy interesantes en el próximo periodo. No puedo esperar a ver nuestros nuevos proyectos. Engin Akyurek declaró que recientemente ha recibido muchas ofertas de películas y series de televisión. El famoso actor compartió sus pensamientos sobre su carrera diciendo, recibo muchas ofertas de proyectos y me cuido de elegir los mejores. Trabajo meticulosamente para ofrecer lo mejor al público. Mientras respondía preguntas sobre su vida privada, Akyurek dijo, prefiero vivir mi vida privada lejos del ojo público. Queremos vivir una vida tranquila y pacífica con mi esposa, y pidió la comprensión de los medios y sus fans. Esta actitud demostró una vez más la determinación de Akyurek de proteger su vida privada. Engin Akyurek también expresó sus expectativas sobre el matrimonio. El famoso actor dijo, el matrimonio es una unión basada en el amor, el respeto y la comprensión mutuos. Mi esposa y yo aspiramos a vivir una vida feliz preservando estos valores. Estas palabras revelan el enfoque maduro y reflexivo de Akyurek hacia el matrimonio. Akyurek afirmó que su familia y amigos lo apoyaron mucho durante este proceso. El famoso actor agradeció a sus seres queridos y dijo, mi familia y amigos estuvieron con nosotros y nos apoyaron en este feliz día. Su apoyo es muy valioso para nosotros. La actualización del estado civil de Engin Akyurek tuvo un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos mostraron su amor y apoyo al famoso actor al compartir esta feliz noticia. Las acciones en las redes sociales revelaron una vez más la popularidad de Akyurek. En conclusión, la actualización del estado civil de Engin Akyurek fue una gran sorpresa para sus fans y los medios. El famoso actor afirmó que continuará su carrera al mismo ritmo que avanza hacia una nueva era en su vida. Los fanáticos acogieron con entusiasmo esta feliz noticia de Akyurek y le mostraron su apoyo. Mientras Engin Akyurek mira hacia el futuro con esperanza, su objetivo es ofrecer nuevos proyectos y una vida feliz a sus fans. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.